Interrail en el Campeonato Gallego, Furaventos 2013, Pontellas, Porriño, 3-4 de agosto. Saludos y buenos días y bienvenidos, una jornada más, a nuestras emisiones. Estamos a sábado 3 de agosto y desde primeras horas de la mañana y hasta el final de mañana, domingo, tenemos dos jornadas de aeromodelismo del bueno Campeonato Gallego. Participantes de nuestra comunidad y también invitados desde Portugal, uno de los cuales va a participar en el Campeonato de Europa en Checoslovaquia. A continuación vamos a quedar con un pequeño reportaje de todo lo que hemos vivido esta mañana desde primeras horas, con los trabajos de los operarios, de los miembros de Furaventos y también de algunas imágenes que hemos captado desde el aire y desde la pista de aeromodelismo de Pontellas. Todo esto y mucho más aquí y ahora. Interrail sigue trayendo las mejores imágenes. Bienvenidos al Campeonato Gallego Aeromodelismo, Porriño, 2013. AEROMODELISMO Buenos días, estamos a sábado, vísperas. Tenemos dos días aquí, dos jornadas de aeromodelismo Campeonato Gallego. ¿Y con quién hablamos? A ver, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Con Paco Barriga. Paco Barriga, que nos va a enseñar aquí algo que no es de la NASA, es del particular y nos va a explicar qué funciones tiene este droner, que me parece que se llama droner teledirigido para captar imágenes desde arriba. Esto es un hexacóstero que quiere decir que tiene seis motores y la principal función es para grabar tanto fotografía como vídeo desde una altura determinada. Es muy estable, todo está hecho por parte, se van comprando las piezas y se va armando. El precio que me decían antes, pues viene a estar este en unos mil y algo euros, pero los hay de seis mil, los hay de quinientos. O sea, hay precios para todas las... Claro, depende de la calidad del aparato para que suba más o menos el precio. Estamos aquí con Roberto, que me imagino que de ti depende mucho lo que aquí ocurra durante estas dos jornadas, que hoy comienza aquí sábado, estamos en Borriño, Pontevedra. Este es el Campeonato Gallego. Roberto, a ver, dime qué estáis realizando desde primeras horas de la mañana y qué va a pasar a partir de este instante. Bueno, en principio, buenos días. Yo soy el presidente del Furaventos y está empezando lo que es los vuelos libres del campeonato de F3M, de Gallego de F3M. Y ahora, bueno, están haciendo, probando los aviones, trimándolos para empezar las mangas clasificatorias por la tarde. Y bueno, esperamos ver unas buenas jornadas y buen espectáculo. Yo esta mañana llegaba aquí y me percataba del tiempo, ¿no? La niebla, que normalmente el aeropuerto de Peinedor en tiempos de invierno casi se cierra muchas veces. Pero bueno, se ha levantado un día que va a ser maravilloso, ¿no? Ya empiezan las nubes a escapar de ahí donde estaban y parece que se va a poner todo azul. Dependéis mucho de la climatología, claro. Claro, esta mañana, bueno, nosotros ya conocemos el clima de aquí y sabemos que en este valle a primeras horas siempre tenemos niebla. Después se suele abrir siempre y bueno, sí, es muy importante la climatología. Esperamos no tener viento, que es lo más importante para los pilotos para hacer los vuelos que están haciendo y poder hacer las tablas correctamente, que no haya mucho viento. De momento tenemos buena climatología y esperamos que siga, aguanta así todo el fin de semana. A ver, ¿qué avión nos traes para participar hoy aquí? Me han dicho que vas a ir a Checoslova, que nada más y nada menos, ¿no? El campeonato de Europa. ¿Con quién hablamos antes de nada? Pedro Precioso, de Portugal, tengo 19 años, vengo de Braga, traigo un extra para hacer las tablas y un esbase de 260 para hacer lo freestyle no domingo. Voy a República Seca ahora en el campeonato de Europa de freestyle solo y esta prueba va a ser un entreno más profesional para que vea cómo estoy en nivel y a ver qué entrenar. 19 años me has dicho que tienes. Esto de momento es un hobby. ¿Se puede terminar viviendo de esto? ¿Con las casas comerciales o algo? ¿Cómo está esto? ¿Nos explica un poquito más? Es un poco difícil vivir de esto, tanto en Portugal como en España. En los Estados Unidos ya se van conseguiendo algunos patrocinios más y vivir casi de esto, pero ahora estoy a ser patrocinado por una tienda de Portugal, Aerocar Control, y me está ayudando que va al campeonato de Europa y todas estas pruebas. ¿Qué tienes que llegar? ¿Logotipos o algo en la furgoneta o algo cuando viajáis a Checoslova? Te he visto ahí una furgoneta azul, ¿no? Con esa me imagino que vas a ir a Checoslova y a llevar todos los aviones y todo hasta ese campeonato de Europa. Ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Hasta aquí es el campeonato que hay, pero estamos hablando de esa zona de Checoslova que donde va a participar. ¿Cuándo es ese campeonato? Es el día 23, 24, 25 de agosto. Son 61 pilotos todos de tope, de todo el sitio, de todo el mundo. Y bueno, vamos a entrenar. Tengo que llevar las camisetas de patrocinio, los logotipos en el avión y marcha. Vamos a ver cómo coge. A ver, te hemos conozco a Gerardo, que era aquí de la zona. Concretamente de Mosende, ¿no? Sí, son de Mosende. Son vecino de aquí de Pontellas y utilizo mucho esta pista para entrenar. Levo 18 años voando aviones de radiocontrol aquí. Hue épocas así de un poquillo de parón y tal, pero bueno, sigo siempre muy enganchado en un deporte de ciencia que me gusta muchísimo y sigo intentando avanzar según los medios me permiten. Tienes un currículum inmediable. Me dijeron que eras campeón de Galicia, como mínimo, ¿no? Campeón de España en acrobacias y motor, con avións planeadores que se ponen en voo con otro avión con motor. Son avións de 4 metros, más o menos. Explícanos un poquillo, porque no nos estamos metidos en este mundillo. Sí, un mundo un poco para xa para xente que leva moito tempo, ¿no? Ese tema de avións remolcados. Son avións sin motor que tes que facer unha tabla acrobática similar a que as que vamos a ver aquí, pero bueno, eles levan motor. Sin motor é diferente, tes que aproveitar moitísimo as inercias do avión. Son así avións tamén grandes, bastante grandes, ten que ser entre 3 e 6 metros. Son avións que teñen que existir en realidad, teñen que ser semimaquetas o así. Suele ser unha especialidade para xente que leva bastante tempo. Eres dos pocos que hai desta zona, ¿no? Aquí en Furaventos, da zona de Porriño, ¿no? Neste evento hoxe. Sí, a verdad que eu hoxe aquí non estou como piloto, estou como xuiz. Que pena que non participes, ¿no? Então non vamos a ver a Gerardo aquí, cas filigranos e no aire. Tendrá que ser en outra ocasión, os medios económicos meus non me permiten. E agora mesmo estou metido na competición de veleros e prefiero seguir con ela e non abarcar demasiado para non perder tempo. E así, entón, centrarme ben nunha e intentar conseguir nunha os meus objetivos. Estar falando de cartos, ¿canto costa isto? Con canto hai que empezar, xa, para entrar neste mundo do aeromodelismo? Empezar é bastante económico, porque a partir de 250 euros ou 300, este é un equipo básico de iniciación. O que pasa é que, bueno, hai os avións que están hoxe aquí, pues, superan os mil prácticamente todos. Incluso algún supera os tres mil. Pero logo están remodelados e todo, ¿no? Trucados algún. Aquí hai trucaxe, para que anden máis. Por suposto, por suposto que hai trucaxe nas motores. E sempre se pode facer algo, sempre cos escapes, cos carburadores, cos combustibles. Pero logo aí está desos xuices, ¿no? Coa final, todos os veredictos final que decide se está trucado, ¿no? Bótase para atrás, ten algún amulto ou algo. En motorización non hai problema, ¿no? Si están dentro dos márgenes que nos permitimos o que non se permiten, son aparatos electrónicos que axuden o voo. Que estabilizadores de voo ou sistemas de telemetría ou así. Iso non está permitido nestas provas. Ten que ser os pilotos os que piloten. Estamos en la víspera, dos días de jornada deste campeonato gallego. Hablamos con... Soy el Montenegro. Vine aquí a echar unos vuelitos de demostración del vuelo de turbina. E, bueno, pues... En mi trabajo, yo me dedico a fabricar turbinas. E colaboro principalmente con Jets Moon, en Barcelona. Y con un fabricante en México, Jet Central. Y, aparte de mecanizar todas las piezas de turbina, hacemos trens de aterrizaje. ¿Tú eres gallego? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? A los 31 añitos que tienes, os estás hablando palabras mayores. Estás hablando de Barcelona. Estás hablando de México. Y ya no estás hablando de aquí, de Galicia. Tú ya abarcas otros mundos. Sí, prácticamente todo el mundo. ¿Y cómo has empezado en esto? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo ha sido tu entrada en este mundo? A mí el vicio del aeromodelismo me lo pegó un tío mío, Luis Montenegro. Y desde los... ¿A qué se ha dedicado tu tío? Entonces, que ha estado también involucrado en este mundo del aeromodelismo. Mi tío fue aeromodelista desde muy joven. Y nada, me empezó a enseñar a volar desde los 3-4 años. Y me entró el gusanillo y pues nada, me hice mi propio avión a los 7-8 años. Y seguí volando y nada. En esa edad empezó todo el tema de las turbinas, del desarrollo de las turbinas. Y yo seguí muy de cerca. Y fue mi pasión desde el principio. Y pues nada, dediqué mis estudios al tema del mecanizado, de producción por mecanizado. Y tuve la suerte de entrar en contacto con Jetsmund, un fabricante en Barcelona de turbinas que está muy relacionado con todo el mundo. ¿Y cómo entraste en contacto con él? ¿A través de online o directamente vis-a-vis? ¿Cómo ha sido? Entrasteamos ya de foros de aeromodelismo y entré en contacto principalmente por la fabricación de una pieza en concreto del motor, que es el compresor, que hasta ese momento se utilizaban compresores de turbos, de coches, de automoción, que son compresores que no dan las prestaciones adecuadas para los motores. Entonces es una pieza muy compleja de mecanizar y vivimos esa posibilidad. Yo tuve la suerte de tener la posibilidad de mecanizarla y entré en contacto con él y se desarrollaron una serie de motores que ahora son punteros en el mundo y son motivo de copia por otros fabricantes. A ver, estamos a unas horas ya de las 3 de la tarde, que es cuando esto ya comienza en serie, ¿no? Estamos aquí desde primeras horas de la mañana, con quien hablamos y que le vamos a contar a la audiencia online para que acuda aquí esta tarde y mañana durante todo el día de domingo. Muy bien, bueno, yo soy David Fernández Costas, soy socio del Club Fuera Ventos y organizador de esta prueba. En esta prueba ocupo el cargo de director del evento y, bueno, hoy por la tarde arrancamos la prueba a las 3 de la tarde con un briefing de pilotos, o sea que comenzarán los vuelos sobre las 3 y media aproximadamente. 3 y media, 4 de la tarde, comenzarán los vuelos. Los vuelos de hoy son tablas de acrobacia pura y dura, donde los pilotos nos van a demostrar la exactitud en su vuelo y tenemos un programa conocido, que es el primero que se va a volar, que durará en torno a unos 100 minutos, o sea, menos de dos horas. Y después tenemos un programa desconocido que los pilotos no conocen, son 10 figuras que ellos no saben qué figuras son, son sorpresa. Entonces, se las daremos ahora después de comer, se las explicaremos y las tendrán que realizar como segundo programa del día. Bien, mañana, que quizás sea la parte más fuerte del evento, no más fuerte, sino lo más espectacular. Mañana son las aeromusicales o los programas libres o el Freya Steer, como le quieran llamar. Entonces tienen 4 o 5 minutos de tiempo cada piloto para demostrarnos realmente su potencial, tanto del suyo como el de su modelo. Y pueden utilizar cualquier tipo de efecto sonoro o efectos visuales, o sea, humo, cintas, cualquier otra cosa. Los vuelos estos son súper espectaculares, esto es la parte más espectacular del aeromovilismo. Son vuelos que se ejecutan normalmente a muy baja altura, con unas maniobras extremas, rápidas, se combina un poco la rapidez, la acrobacia, se combina al final todo junto. Y yo creo que es la parte más vistosa del evento. Hombre, yo decirle a la gente que la verdad yo sería un evento que ya no como aeromodelista, sino como público, no me lo perdería. Porque la verdad, el que venga se va a llevar una grata sorpresa de lo que es el aeromodelismo en su más puro sentido. El día es wonderful, maravilloso, ¿no? Es que ha salido perfecto, mira, no hace mucho sol para ir a la playa. Que la gente acude aquí a Furaventos, aquí a Pontella, estamos en Porreño, en Pontevedra. Ahora en el Facebook me imagino que todo el mundo se va a percatar de lo que está contando aquí David Fernández, que es el presidente. Un día idóneo para acercarse aquí esta tarde de sábado y mañana a lo largo de la mañana y al mediodía. Sí, efectivamente. Hoy a las 3 y mañana arrancamos, los vuelos arrancarán mañana a las 10 de la mañana. El día, vamos, no se puede pedir un día mejor, poco viento, sol, o sea, estupendo, estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias!